Desde Frontera.info, esta es la información. En el interior de un vehículo que fue abandonado desde la mañana del martes, en la calle 15 y Juan García de la Colonia Libertad, se encontró el cadáver de un hombre. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado, al abrir las puertas del carro se ubicó el cuerpo. Al momento no se dio a conocer las causas de la muerte. Cuando personal de la unidad de periciales comenzaron a sacar lo que había dentro del carro, se encontraron una cartulina a color blanco, donde se amenazaba la Policía Federal y se denunciaba al difunto como dedo. Con información de Luis Gerardo Andrade e imágenes de Sergio Ortiz, para Frontera.info Gracias por ver el video.